Pero bueno, lo importante es que estuvimos muy comprometidos con el partido, con el planteo, con el juego. Y después cuando tuvimos que defender, defendimos. Y se vio un equipo con carácter, con mucho carácter. Bueno, señores, ahí está Gallardo. Este es el padre de la criatura. Aunque Hugo diga, no, juega a los jugadores, juega a los jugadores, empezaron a jugar a los jugadores que se arrastraban con Demichelli. Este es el padre de la criatura. Siete supletes. Con siete suplentes. Son todos iguales, qué suplentes. Titular en el fútbol. ¿Vos qué dijiste? Perdóname, perdóname. ¿Vos qué dijiste hace un minuto? ¿Qué dijiste? Dame un minuto, quiero hablar yo, me sé con el luchador. ¿Qué dijiste? ¿Que viste a River por primera vez cómo? Local en la cancha de Boca. ¿Y eso de quién es? ¿De los jugadores o del técnico que le labura la cabeza? Los técnicos se asuman a eso. Pero después está el jugador. ¿Cómo tenés el cagómetro? Colidio. Colidio la rompió, fue lejos mejor jugador. ¿Boca está cagado ayer? Estaba cagado, estaba inseguro. Y River, todo lo contrario. Colidio cuando habló, dijo que Gallardo lo único que les pidió es que jugaran con autoridad. Que es un poco lo que está diciendo Hugo. Muy importante la victoria de Gallardo, mirá, mirá. ¿Qué va a decir? Trato de estar, trato de estar cuando el equipo me necesita. Bueno, gracias a Dios se consiguió el triunfo. Y más que esto, más en un clásico. Y rescato muchísimo porque jugaron chicos que por ahí no tenían continuidad. Y lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien. Entonces eso quiere decir que hay una competencia muy linda en el grupo. Que hay una competencia muy linda, que todos quieren jugar. Y eso nos va a elevar el nivel a todos. Así que tenemos que seguir de esta manera. Tenemos que seguir de esta manera. Compitiendo, luchando. Hay momentos que no podemos jugar como nosotros queremos. Pero bueno, se compite, se lucha. Y de esa manera también se puede llevar un resultado positivo. A ver, yo no le llamo ni titulares ni suplentes. Este es un grupo que todos están capacitados para jugar. Porque en la realidad, en la semana entrenan todos de excelente manera. De excelente manera. Entonces todos tienen la oportunidad de jugar. Hoy le tocaron a chicos que por ahí no venían jugando. Que no tenían muchos minutos. Y lo hicieron. Lo hicieron de la mejor manera. Estuvieron a la altura. Y eso me pone feliz. Me pone feliz porque de esta manera es como vamos a conseguir cosas importantes. Yo quiero decir algo respecto a Armani. Yo lo critiqué a Armani. A mí no me gustaba como estaba atajando Armani. Gallardo hasta logró que Armani hoy sea una pieza fundamental de este River. Lo fue en Chile y lo fue ayer en la bombonera. Ahí te está provocando. Andá la puta que te parió. ¡No! ¡No! Y así está el fútbol. Ustedes los peroditas son los que hacen el quilombo. Armani no puede jugarse una... Pero es una chancha. ¿Qué es eso? ¿En serio, Hugo? ¿En serio, Hugo? ¿Qué gente se sube al campo? Fue claro en los últimos dos partidos. ¿Pero en Chile fue en el gol que le anularon a Boca? ¿Pero qué saben ustedes? La que sale a cortar fuera del área... Si yo estoy ahí dos horas antes, le doy un beso... ¡Ay, bomberos, los bomberos! Están viñando los bomberos, guarda. Bueno, por el insulto, por el insulto, el pipí. El pipí rogando. Fue medio fuerte lo que te dijo Hugo. El pipí rogando. Pero primero, escúchame, ya me pediste casamiento. Ah, no, tío, ¿qué me mandás a la... Pobre mi mamá que está viendo el programa. Pero Armani está atajando muy bien, Hugo. ¿Cuándo está atajando? Dejá, quién va a atajar. Ayer fue una de las figuras. ¿Pero qué figura? ¿Qué figura? Porque atajan pedo de vieja. Y entonces, pero... ¡Pero ordinario Armani! Pero en Chile lo sacó, pedo de vieja. Estuvo bien. Armani hizo un desastre. Rive no perdió el otro día en Chile, pero... Hace 40 años. Es vato, fillón. Si estaría joven, ataja más que él ahora. Vos también mentirás. ¿Qué es que tuvo? ¿Tuvo partidos malos? Armani sí los tuvo. Eso no sabe nada de habla. Pero hoy volvió a atajar bien. Ayer lo único que hizo bien, que salió tipo libero, abajo. No sé a quién fue. Sí, sí, salió. Es lo único que hizo bien. Después, nada. Yo no me quiero... Ya, Solerra. Yo no me quiero enojar con vos. Es lento físicamente. Yo no me quiero enojar con vos. Pero para mí hoy Armani está volviendo a ser el mejor arquero del fútbol argentino. Sin dudas. Tranquilo, tranquilo. Un provocador. Por favor, te lo pido. Un provocador. ¿Qué frase da de pedo de vieja? No, tres en el juego. Un provocador profesional. No, es muy malo. No, no, no tengo nada. Calmate, calmate. No le respondas, calmate. Y si pierden la copa, la van a perder con él. Mirá, mirá lo que dijo Gallardo. Y la vamos a ganar con él. Mirá, Gallardo. Pero aquel que tomó. Con esta cidilla de partida, con poco tiempo de recuperación, y donde tenemos el foco, creo yo que vale un montón. Por las formas en que el equipo jugó. Sobre todo en la primera mitad, donde los muchachos tuvieron un compromiso tremendo. El equipo tuvo un compromiso tremendo para jugarlo. Para ir a buscar el partido, para no dejar que Boca nos conduzca al juego que ellos tal vez preparaban. Y nosotros creo que en esa ambición de jugar el partido con mucho compromiso, con una idea clara que teníamos y que desarrollaron los muchachos con muchísima personalidad. Y eso se vio. Y después, en el segundo tiempo, si bien no fluyó, tuvimos algunas opciones como para rematar el partido. Y si hubiésemos estado un poquito más finos, tal vez lo hubiésemos cerrado. Y bueno, terminamos sufriendo con la última jugada. Mi amigo Antonio Caselli, desde algún lugar del mundo, Anjoñito, te quiero. Paula, mi esposa que anda con alguna nana, en cama viendo el programa, que se mejore pronto. Pero como hay mucho rating en este momento, señores, hacemos un llamado a la soledad. Qué lindo. Gaucho, vengan, vengan. Sí, sí, los creemos, porque a pesar de todo los creemos. Creemos, creemos que desaparecieron después de esto, mirá, mirá. Después de esto, para lo mal que marcó ahora fuera de broma, ¿no? En el gol, lo mal que se para Boca en el medio. Y lo mal, primero, ¿a qué va el lema? ¿Alguien me explica a qué va el lema la posición de Rojo? Van los dos puntos arriba y con los dos zagueros de Boca. Él se corre porque Rojo no llega y gana. Pero gana, rechaza. El tema es que hay una pérdida en el medio y cuando la toma de frente, hay Boca volviendo. ¿Y dónde están los volantes? Bueno, por eso, acá es el problema. Acá quedó mal parado de Boca. Mirá cómo tiene que volverse, le abre el colidio, se da vuelta al revés. Aparte, el lema viene a contrapierna, gira al revés, hace todo mal, lema. La pérdida es un desorden en el medio. Por eso hay que explicar que a veces no hay que echarle la culpa al defensor o al arquero. Al medio, el campo que no marca. Martínez, ¿por qué no utilizaste el manual de Heys en esta, Martínez? En esta era utilizar el manual de Heys. Eso que tanto te dice Heys y el manual de Heys, ¿no? A veces que volver a la raíz. En Marte van a perder, hincha de River. Mirá que dijiste que perdió en el superclame. En Marte van a perder. Ayer, cuando quieras, vos sos mi hermano. Vos sos mi hermano. Vos sos mi hermano, cosa que yo te adoro. ¡Colo, colo, colo, colo! ¡Colo, colo! ¡Colo, colo! ¡Se volvió! ¡No, me van a perder! Yo lo que quiero decir es que... ¡Me deseo ganar colo, colo el día con River! Yo no sé, te quiero decir algo. Yo no soy hincha de River. Vos lo sabés. Yo no soy hincha de River. Yo soy hincha de Gallardo. Yo soy hincha de Gallardo. Y de Tarzán. Yo soy hincha del mejor técnico del mundo. Gallardo para mí es el mejor técnico del mundo. Con mucha vergüenza. No hay técnico en el mundo que sea como Marcelo Gallardo. Estás sonrojado, Gallardo. Con mucha vergüenza yo te quiero decir que para mí erró en el cambio de Vareiro ayer el muñeco. Si les gustó el video, suscríbanse para más información. Y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.